¡Seguimos! 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 ¡Seguimos sin parables! ¡Y con más música! ¡Hay en un sueño! Esta canción... Hoy es toda una realidad... Esta canción quiero dedicar... Al Felipe Pauvara Cruz en el cielo delante... ¡Esa canción para ti! ¡Llegó! ¡Esa canción para ti! ¡Llegó el cumplanero! ¡Te dedico esta canción, chinito! ¡Llegó el chinito delante! ¡Aquí está! ¡Y es entre nosotros y a nosotros! ¿Cómo se dice esta canción hoy? ¡El dueño de la fiesta! ¡Aquí está nuestro chinito delante! ¡En su aniversario y su cumpleaños! ¡Compartiendo escenarios! ¡Con su amigo! ¡Esta canción lo dedicamos a él! ¡Su colega! ¡El dueño de la fiesta! ¡Vamos, chinito! ¡Dónde están los niños, el chinito! ¡Para todos, todos, todos! ¡Para todos, todos! ¡Para todos, todos! ¡Para todos, todos! ¡Como lo dice! ¡Solo te pido amor! ¡Tranciblas mi, nunca llores por mí! ¡¡Qué bonito espectáculo...! ¡Tal vez porque soy pobre, tomé dos bestias a mí! ¡Oye! ¡El chinito delante! Dices que no valgo nada, gratas en corazón Chilino, chilino, chilino Tengo mucha riqueza para hacerte mi amor Solamente un corazón Solo un corazón sincero para quererte a ti, para amarte a ti A ver por favor, doctor Manolo, vos Yo quiero ver las manos arriba, todo el mundo arriba Y las manos van arriba, todo el mundo Muchas gracias, cujita Y las manos van arriba, todo el mundo El abrazo de tu fraternidad y amistad Hoy en los 21 años de trayectoria de nuestros chinitos Muchas gracias Ay, ay, ay Aniversario y cumpleaños Lo que el Perú estaba esperando, chinito Muchas gracias, cujita Amistad por siempre Y verdadero Dice El mañana me voy a ir Tal vez no volveré ¿Qué tenemos todos? ¡Todos, todos, todos! El pasado me dejaré Llejos, muy lejos de ti Solo te pido una cosa Solo te pido una cosa Nunca llores por mí Así, así, chinino Solo te pido una cosa Nunca sufres por mí Nunca llores por mí ¡Ay, ay, ay, ay! Tal vez porque soy pobre Tú me despecias a mí ¡Tecimos, decimos! ¡Panetones, panca! A veces que no valgo nada Un gratoso corazón Nos quedamos hasta las cinco Ya no tengo mucha riqueza Pero ofrecerte mi amor Como dicen las mujeres ¡Cantando cuerpos! De solo corazón sin ser Para quererte a ti Para amarte a ti Para quererte y amarte toda la vida Me voy a ir Me voy a ir Llejos de tu lado Me voy a ir Te olvidaré Me olvidaré Mentiras mexicanas Te olvidaré ¡Sí, sí! Me voy a ir Me voy a ir Llejos de tu lado Me voy a ir Te olvidaré Me olvidaré Como cualquier cosa Te olvidaré ¡Ay, ay, ay! ¡Yo olvidaré, yo olvidaré! ¡Yo olvidaré, yo olvidaré! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz aniversario, Chinito! Muchas gracias, Lujita Gracias, Pumita Gracias, hermanos Mechón ¡Qué gusto De compartir Esta bonita Celebración Con mi amigo Pumita Cazador Por favor, una portada ¡Ey, ey, ey! ¡Ventíum años! ¡Ventíum años de aniversario, Chinito Verante! ¡Muchas gracias! ¡Mi cumpleaños! ¡Gracias, hermanito! ¡Gracias, Tukita! ¡Gracias, Aicado! Y te seguimos acompañando toda la noche, Chinito ¡Y ahora sí! ¡Decimos, decimos! ¡Chinito! ¡Fumita! ¡Chinito! ¡Fumita! ¡Chinito! ¡Fumita! ¡Ajá! ¡Fumita! ¡Por siempre y para siempre! ¡Ventura Producciones! ¡Amistad Sincera! ¡Junior! ¡Fumita Ventura! ¡De la mano con todos! ¡Y ahora sí internacionales a hacer producciones! ¡Pero qué bonito! ¡Pero qué buena! ¡Ya se viene! ¡No concluye! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas luchas, Felipe! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias, amigos! ¡Eso se llama!